Puro Movimiento Puro Movimiento Puro Movimiento Puro Movimiento Puro Movimiento se puso una cinta colorada, ya que esta candela, vámonos mi negra, quiero amanecer, vámonos mujer, ay yo quiero que te pongas, muy linda morenita, vamos a bailar. Un saludo para el amigo Chacho, y su apreciable familia, un saludo cordial va por usted, eso, eso, muévera. Soy, 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 oye cabrón, junto a tú. Oiga un mutante, vamos a parrandear, oiga un mutante, vamos a parrandear, mi negra se puso, la cinta colorada, mi negra se puso, la cinta colorada, en esta candela, vámonos mujer, quiero amanecer, vamos a bailar, yo quiero que te pongas, muy linda morenita, vamos a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, ¿qué dice? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suave, suave, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.